Hicimos ya una nómina de 25 jugadores que hemos sacado para el próximo torneo que organiza la NFP en Calera que sería versus Uruguay, Paraguay y Colombia, así que es una muy buena oportunidad ya sabemos todo lo que nos ha costado jugar en la selección, en producto de la pandemia así que afortunadamente se está todo reactivando y gracias a la organización de la NFP hemos podido organizar un torneo de muy alto nivel para ver en qué nivel estamos frente a nuestros rivales que son los que vamos a competir en el Sudamericano en el 2023 es muy bueno ver su rendimiento que han tenido en sus clubes por las características que tienen y que hemos nominado verlos cómo compiten con la selección y frente a selecciones de alto nivel creo que eso es muy importante ver cómo se desenvuelven en un nivel alto de máximo nivel y ver cómo responden a esa exigencia, así que por eso va a ser muy bueno para nosotros como dije antes, medirnos y evaluar a los jugadores a ver si están capacitados o no para estar a la selección chilena el Sudamericano del 2023, estos jugadores son preseleccionados a sus 20 horas si bien dimos una lista para un torneo, pero los seleccionados a sus 20 los veremos en enero del 2023 donde se hace el Sudamericano que supuestamente si sigue todo normal sería en Colombia se corrió lo que estaba en el 2021, todo para el 2023